La modelo, que además ha cambiado de imagen, comparte el choque tan fuerte que ha sufrido. Participar en la casa de los famosos no es precisamente un paseo por las nubes. Aunque parezca algo fácil y glamuroso, en realidad, marca. Asimismo lo han dejado saber sus participantes conforme han ido saliendo del reality. La más reciente en hacer una confesión de lo más sincera y personal, ha sido Ariadna Gutiérrez, cuya incorporación a la vida real ha estado llena de sorpresas y no ha sido tan sencilla como uno creería. La infinidad de críticas recibidas por cada video o afirmación hecha la ha sorprendido y también dolido al no entender cómo las cosas se pueden malinterpretar a niveles tan altos. Pero se queda con el inmenso amor que ha recibido también por parte de una legión de fans que han estado con ella en las buenas y en las malas. En un escrito cargado de sentimiento, la modelo ha abierto su corazón y ha contado lo complejo que ha sido adaptarse a esta nueva vida tras estar incomunicada y alejada del mundo real. Mi vida después de la experiencia vivida en la casa de los famosos es como un rompecabezas donde poco a poco estoy uniendo las partes de una nueva realidad. Es fácil criticar una imagen o video que no expresa realmente una situación que puede ser utilizada fuera de contexto. Gracias por tanto amor de mis fans, familia y amigos, pero también a mis haters, que simplemente me llenan de más energía para seguir luchando, lee una parte de su mensaje. Ariadna también quiso compartir con sus seguidores su nueva imagen. Ha vuelto al color rojizo de su cabello y lo ha lucido feliz. Por fin volví a mi color cereza, como color vino tinto, mostró encantada de la vida. Definitivamente, una de las cosas positivas de volver a la normalidad ha sido retomar sus hábitos de belleza. Si no te quieres perder nada suscríbete a nuestro canal de Bufo TV donde encontrarás lo más relevante sobre tus personajes favoritos, moda y belleza. ¡Gracias!